Yo te quiero tanto, como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre frente a mí? Ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar La primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que le acompañe, un perro de un dueño Y del viento la cometa para poder volar, y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida Más como has hecho, para que me enamore, tanto, tanto Me miro en el espejo, me miro en el espejo, y me pregunto, si ese de ahí, soy yo Más como has hecho, hacer de esta mi vida, algo muy tuyo A transformar el tiempo, en una espera, para yo verte No hay sentido, dentro de mi vida, y más lo pienso, es más unido, entre tus manos Más como has hecho, no sé siquiera, cuando has comenzado Yo solo sé, que en esta vida mía, no sucedió jamás Primera vez, que digo ciertamente, te quiero tanto La... Más como has hecho, antes de mi vida, y másjas En cada instante, de esta mi vida, siempre cerca de mí Mas como has hecho, hacer de esta mi vida, algo muy tuyo A transformar el tiempo, en una esfera, para tenerte La primera vez, que digo ciertamente, te quiero tanto A transformar el tiempo, en una esfera, para tenerte